¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperando la muerte Descubriendo la calima contra el suelo de cemento como dentro de un fuego Fuego tucio que renuncia al duro, al futuro ¡Suscríbete! A veces la luz es la palabra Palabra negra, esto es sentido como un loco, yo, yo y que atrás Desunido Fuego y alma Entre el caos y la cordura Desunido Fuego y alma Entre el caos y la cordura Amarcando en la memoria Las pesadillas que me han dado Tus palabras Las pesadillas que me han dado Tus palabras Son tus palabras Tus palabras Las pesadillas que me han dado Tus palabras Esperando la muerte Descubriendo la calima contra el suelo de cemento como dentro de un fuego Fuego tucio que renuncia al duro, al futuro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!